¿Qué pasa con Jelkin? Y para no se quedar mal la gente, que le habíamos dicho que vemos un video, una vaina heavy, va a fallar esa vaina. ¿Ves que es lo que? No, no fumamos. Nada, el chaval aquí nos pregunta que si fumamos y no fumamos. Bueno, es que lo que es, somos gente sana. Baila Only Jerk, que no es el grupo de RD, somos nosotros, solo Jerk no mueca, no burtos. Paukin Jerk en de este lado, Jerk en el live, Wolverine allá en la casa, Lil Brown que está malo. ¿Quién? Legolán con una resaca del Diablo. Ah no, yo me iré, no, no, después nos contamos. Vamos a ir en italiano, un giro, lo que es la zona de la vida. Ey, ey, y'all fingiendo que me iba a tener que entrar en el final de la mixtape. Yeah, yeah, es Twitter, man, had to do this to me off. Alright, we got one verse, one verse type c, you dig dig. Uh, uh, look, it's 20. Shhhhhh, Korean, peu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!